... Muchísimas gracias. Continuando con esta cobertura especial RD Decide 2020. Nos encontramos en el Bonau Country Club. Aquí funcionan cuatro colegios electorales. Ya a pasadas las 10 de la mañana, el artista Héctor Acosta El Torito realizó su voto en este lugar. Él, quien es además el candidato a senador por el Partido Revolucionario Moderno, invitó a la población a realizar su voto respetando los protocolos para evitar la propagación del coronavirus. Yo lo invito a todos a que vengan a votar, que se protejan para que cuiden su salud, pero hay que votar, hay que votar porque es la única forma que tenemos democráticamente de elegir y ser elegidos. Yo vivo aquí, esta cédula de aquí, oye, esta cédula de aquí, miren la cédula, esta cédula de aquí, y voté en las municipales, y si necesitan la prueba que la busquen por ahí. Entonces salgo, que voto en New Jersey, con dos direcciones. Primero me pusieron en Pistibank, en Plainfield, y después me pusieron otra dirección. Estoy registrado aquí, aquí me encuentro y todo, y ellos quieren que yo vaya para Nueva York ahora para votar, y uno estando aquí. Entre muchas denuncias realizadas en este centro de votación, están el que varias personas que pudieron realizar el voto en la municipalidad, ahora aparecen como que votan en los Estados Unidos. Estos aseguran, le han faltado con esta situación, ya que ellos pudieron votar en la pasada contienda electoral. De mi parte, es toda la información. Ahora retorno nueva vez con ustedes.